Prometo acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. La novena legislatura de la Asamblea de Extremadura arrancada este martes con la sesión constitutiva en la que se ha conformado la Mesa del Parlamento y han jurado prometido su cargo cada uno de los 65 diputados que componen la Cámara Regional. Una sesión constitutiva en la que la socialista Blanca Martín ha sido elegida presidenta de la Asamblea de Extremadura por mayoría simple. Del mismo modo quiero agradecer la confianza de la Cámara para presidir la casa de todos los extremeños y extremeñas así como la propuesta de mis compañeros y compañeras que conformarán el próximo grupo parlamentario PSOE-SIEX que hoy con su voto han sido los artífices de que una mujer esté ocupando este caño. Junto a Blanca Martín la nueva mesa ha quedado compuesta por José Andrés Mendo como vicepresidente primero y Fernando Manzano como vicepresidente segundo. Mientras la Secretaría Primera ha sido ocupada por Eugenio Romero, miembro de Podemos, un lugar que le correspondía al PSOE en primera instancia. Y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura para poner a la mayoría social extremeña víctima de la crisis estafa en el centro de la política y combatir las desigualdades entre ricos y pobres. Por su parte el portavoz parlamentario del Grupo Socialista ve con optimismo lo que se avecina en esta legislatura. No habrá acuerdo de legislatura, por tanto eso abrirá mucho el cauce al diálogo cada uno de los días. Y eso sin duda va a exigir mucho por parte del grupo mayoritario, pero va a exigir también mucho por parte de los demás grupos parlamentarios. Los socialistas propondrán que el debate de investidura de Guillermo Fernández de Vara como presidente de la Junta de Extremadura sea los días 29 y 30 de junio.